Que estos tíos cometan un delito en plena forma y cuatro años después, un delito de la naturaleza que cometen y que apenas cuatro años después estén todos en libertad y que además estén buscando la forma de que el delincuente mayor pueda regresar a España es absolutamente absurdo. Y está bien, el gobierno de Mariano Rajoy aplicó unas medidas de efecto inmediato, pero hay cosas que no tienen solución inmediata. Y el problema catalán es un problema que ha venido degenerando, desnaturalizándose en el tiempo y no hace falta que sea la mayoría, porque con ese grupo que decía el amigo Figueredo, ese núcleo que está convencido de que ellos no son españoles y teniendo las instituciones catalanas a su favor, eso basta para iniciar un proceso de secesión y España tiene que defenderse de eso. De modo que las acciones de tipo jurídico que no tengan repercusiones en el tiempo y que no vayan acompañadas de acciones de tipo cultural, político, que corrijan la situación en Cataluña, van a ser siempre soluciones incompletas y no van a dar al traste con la solución al problema. Queda claro también que el Partido Socialista Obrero Español, que de largo es el partido con mayor trayectoria delincuencial en España, así tal cual, o sea, desde las causas de la guerra civil hasta los heres de Andalucía, este...